hello friend welcome to my channel hola amigos bienvenidos a mi canal en esta oportunidad le vamos a enseñar cómo elaborar una muy práctica y rápida linterna ecológica para elaborar esta fácil y rápida linterna ecológica necesitamos los siguientes materiales bueno amigos para elaborar nuestra linterna ecológica es muy fácil porque tenemos que utilizar solamente alambre una vela alicate y un tarro bueno en este caso vamos a utilizar un tarro de café bueno amigos para empezar a elaborar nuestra linterna ecológica solamente hemos medido alambres porque sabemos que vamos a esto que va a calentar entonces no queremos quemarnos y vamos a utilizar unos alambres y de esta manera vamos a agarrar acá como estos alambres son flexibles y vamos a poner a casi uno acá tenemos uno acá luego vamos a empezar con la otra parte también del alambre le ponemos esta parte de acá vamos a hacer como si como si fuese en unas patitas los soportes son unas patitas para que se pueda que digamos poner en un solo lugar nuestra linterna ecológica muy rápida y fácil tenemos que medir la misma medida que es a ver vamos a ver de esta manera vamos a hacer qué listo solamente así nada porque hoy te vamos a gustar con él con el alicate para que tenga estabilidad lo hacemos la patita de esta manera vamos a empezando con nuestra linterna ecológica solamente va a ser la base bueno amigos lo que procedemos hacer es ajustar con el alicate de esta manera así para que para que quede fijo a la lata así de esta manera fijamos el alambre para que sean como unas patitas y que de que sirva de estabilidad a nuestra linterna solamente medimos y que las patitas sean del mismo tamaño si no lo cortamos de esta manera procedemos a hacerlo de esta manera unas cositas así dobles así un doblez y esto va a quedar estabilizado para nuestra linterna cuando uno quiere utilizar puede ponerlo de repente de esta manera o si no así y de esta manera va a alumbrar hacia abajo no entonces es de la manera como ustedes pueden utilizar la linterna pueden hacer así y alumbrar más abajo así ves y alumbran hacia abajo ok ya estamos con la primera parte vamos a continuar amigos bueno amigos procedemos a poner el alambre por la parte del medio porque esta latita cuando podemos a poner acá la vela va a quemar entonces lo que lo que queremos es que no se queme entonces podemos sacar el alambre y ajustamos igual como las patitas de esta manera ajustamos acá que quede bien fijo que no se mueva ajustado y luego acá arriba le vamos a hacer un ajuste también igual de esta manera ajustamos acá a ver vamos a ver ajustamos así de esta manera ajustamos así de esta manera ahora que sirva como un jalador para poder sostener el la linterna esto va a servir como un jalador para que no no lo podamos quemar con la latita jalador y a la vez lo establecemos así bueno amigos ahora procedemos a poner a medir nuestra vela de esta de esta instancia bueno vamos a un aproximado y procedemos a cortar con un scooter o un cortador lo que tenga ustedes a la mano cortamos la vela más o menos para que de un aproximado aquí se va a ser nuestra batería se hace este nuestro foquito de nuestra linterna ecológica y que nos dará iluminación para poder encontrar cualquier cosa de noche en cualquier lugar bueno amigos vamos a poner nuestra vela que vamos a poner nuestra vela que va a ser como este y va a ir fijado ahí y de pasada lo vamos a prender en este caso ya ven que ahí tenemos nuestra linterna esa es la linterna ecológica amigos y vamos a ver vamos a probarla acá de pasada vamos a apagar un poco la luz tenemos nuestra linterna como usted ve hemos apagado para que ilumine miren si ustedes quieren alumbrar un poco bajo bajan solo el las patitas y alumbrará el objeto por ejemplo en este caso si te quieren apuntar ahí y si no lo levanta igual se queda estable y entonces usted puede utilizar y también puede ser manual miren amigos también puede ser manual nuestra linterna están amigos entonces está la manija y de esta manera nuestra linterna va a alumbrar así miren miren como alumbra nuestra linterna ecológica muy práctica vamos a ver está todo oscuro pero con la linterna ecológica como ustedes pueden alumbrar pueden ver los pasadizos miren como ves se ve clarito alumbrarse bien amigos ahí está nuestra linterna súper ecológica no basta nada y es muy práctica si gustan ustedes pueden dejarlo ahí en el piso miren ustedes pueden dejarlo en el piso y pueden hacer sus cosas pueden hacer sus cosas pueden alumbrar acá de repente si quieren si quieren hacer algo acá por ejemplo lo dejan ahí estable y no se mueve para nada y comienzan a trabajar bueno amigos espero que les haya gustado la forma de elaborar nuestra linterna ecológica que es súper rápida y fácil para poder utilizarlo no se olviden amigos también de suscribirse activar la campanita y darle like